En los últimos años en el país, Coco Silly se despachó en lo de Fantino con una polémica ocurrencia que enseguida levantó polvareda, ¿viste? Se trata de la máquina detectora de p***os. Sí, 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 así como lo escuchás. Un florido juego escénico que le valió al humorista una catarba de críticas. Por eso, Coco salió a defenderse, dejando en claro que él no discrimina. Y que mata p***os es otra cosa. ¡Qué día anquilomado! ¡Qué día que despelote de hoy! ¡Qué polémico! Tuvimos remos, sí, obvio. ¿Y qué pasó? A ver... Nada, ¿viste? Vamos a aclarar una vez más. Aclaralo porque hace... No, más. Vos con la cátedra hace más. Hace más. ¿Y en el programa? Pero aclaralo porque sé que hay gente que no lo entiende o gente que se ha ofendido. No aclares porque oscurece. No aclares. Nada, chicos, ya saben que nosotros hacemos la cátedra del macho, que jamás hacemos ninguna referencia sexual. Lo hemos aclarado 100 millones de veces. ¿Qué jugábamos con este estilo de la modernidad? ¡Ay, por favor! Lo que sí quiero agradecerle porque hoy en la radio salió después de este pequeñito revuelo que se armó César Sigliuti, que es el presidente de la CHA, de la Comunidad Homosexual Argentina. Con honor. Mil gracias por la onda. No pasa nada. Ya está. Si alguien lo tomaba mal, es un malentendido. Siempre es un juego que nada tiene que ver con la sexualidad. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Ordena estos deportes según el nivel de sport es, empezando con el más macho y terminando con el más aputazado. Le pone el polo, el tenis, como homo. Me parece que esto puntualmente yo lo leo así. ¿Sabes lo que pasa, Vero? Que acá hay mucho mito. A ver, Carlos, vos sos un tipo futbolero y el fútbol no. Está lleno de gays. La pelota no es un manchón. ¿Lleno de gays? Sí, en el boxeo. No, no, no. ¿Sabés lo que pasa? Perdón. Que acá, si no jugás a la pelota, te la comés doblada. ¿Basta, chicos? Y de repente, hay un montón de jugadores que juegan a la pelota, número uno, que se enfiestan y reciben por el lugar que se te ocurra. Es esta. Es una piedra. ¿Sabés? En el interior, en el Chaco, en Salta, en Santa Fe, ¿cuántos chicos gays que sufren la agresión de su papá porque no se reconozca como tal, porque el vecino del barrio lo va a tildar de gay, de puto, de maricón? Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. En referencia al revuelo causado por la insondable maquinola loca pergeñada por Coco, Carlitos Monti mantuvo un diálogo con Rafael Freda, presidente de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina, quien analizó el tema con buena onda, pero no dejó de darle con un caño a Cococini. ¿Estás enojado con Cococini? No, es un poco terco. Lo escuché en un corto decir que él no entiende cómo es que hace millones de veces que viene explicando que esto no es discriminatorio. Jamás hacemos ninguna referencia sexual, lo hemos aclarado 100 millones de veces, que jugábamos con este estilo de la modernidad. Y que tiene que seguirlo explicando. Y bueno, debe ser que si tiene que explicarlo tanto, debe ser porque algo discriminatorio hay, aunque él no lo vea. Está todo bien, te respeto, ese es el incenso. Él cree que es más moderno, más divertido, más gracioso, y se olvida que los chicos gays cuando llegan al primer recreo en la escuela, que les digan puto, se ponen verdes. La palabra puto sigue siendo muy jorvada, sobre todo para aquellos que son sensibles. Que uno se ría de los estereotipos está todo bien, pero él se olvida para qué se usan los estereotipos. Es verdad. Si Cococini fuese gay, declarado, ¿sería distinta la postura tuya? No. Yo soy presidente de una asociación y tengo una postura ideológica. Ajá. Si el ser gay no quiere decir nada. Que existe el amor entre los hombres, sin sexo. Por ahora. Y en este punto, con el debate en plena ebullición, podemos decir que lo de Coco es un juego de niños, comparado con manifestaciones de seres con posturas netamente recalcitrantes. Porque cómo olvidar aquella vez en que Chiquita trató el tema de la adopción por parte de un matrimonio gay, ¿no? Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Eh, bueno, este, seguimos. ¿Podríamos hacer un brindis por el matrimonio de personas del mismo sexo? Sí, por favor. Que a mí me parece que ha sido realmente un avance de esta sociedad que nos dio la posibilidad de poder evolucionar. ¿No podría producirse una violación? Yo respeto a la mayoría, y en este caso, bueno, el Senado dio la mayoría y aprobó la ley. Es importante. Es importante. Lo que me molesta es la adopción. Me molesta porque pienso cómo se manejan en una casa con dos padres o dos madres. Yo lo hago más simple. Yo soy católica, católica practicante. La iglesia está en contra. Entonces, te ves en una disyuntiva. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nerviosa! Me pones tú. Otro conductor bastante intransigente en sus actitudes, pero un verdadero paladín de la diversidad comparado con la dueña del Tenedor Libre, es Eduardito Feynman, quien supo mantener una amena charla con Alex Freire en torno al campo semántico de la palabra puto. Las palabras construyen realidades, hay más. Puto es una palabra hermosa. Hermosa. Yo creo que es el texto mejor escrito del siglo XX. Bien, claro que sí. Bien. ¿Por qué no? Es como enano, como petizo, como chiquito. O sea, yo te puedo llamar puto tranquilamente, que es una palabra hermosa. Yo te puedo llamar puto tranquilamente, que es una palabra hermosa. ¿Vos? Yo puedo decir que sos un puto hermoso y está todo bien. ¿Y si está todo bien para vos? ¡Ay, no! Bueno, en definitiva, Doña Cocosili quiso sumar una cuota de humor a un programa de tele y terminó metido en un despelote de aquello. Es cierto que su idea no fue de lo más feliz, y ya sé, pero convengamos que hay mucha gente que viene antes que él en la larga lista de intolerancia nacional. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión. ¿Me dan ganas de ayudarlo? Hasta su constitución. Tenía como una especie de país aparte. Pues déjate paz. Con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir, que así se le impedía una mancha innoble del rostro de la sociedad. Creo que se equivocó. Porque saberlo, al último que veíamos, era Corrachino, que de verdad, y no era joda, no era un programa de Capuzotto, proponía una isla a donde mandara a todos los gays que no jodan a nadie. Gracias. Gracias.